He venido a contarte algo hermano, Mastartene, never die, never die, never die, bastardo reg Camino hacia una luz distante, de otras personas que decían amarme He tratado de destrozarme, he tratado de construirme, antes de irme quiero hablar de shit Camino hacia una luz distante, distante de otras personas que decían amarme He tratado de destrozarme, he tratado de construirme, antes de irme quiero hablar de shit Estos años han sido de los peores, me he sostenido ante cualquiera de las situaciones No me interesa, seguiré siendo de los mejores, aunque haya mierda ser esa escoba que la recoge Antes de dormir intento entender esta vida mediocre, de que sirve comportarse como un hombre Si al final del día sigues siendo alguien pobre enfoca el dinero, donde mierda quedo ser alguien hombre Escuche por ahí que en la vida hay dos caminos, yo encontré siete y por ninguno me decido No tengo suerte y que hijo de puta es el destino, siempre en la mente ser malo afecta el recorrido Corriendo de patrullas no quiero correr de problemas al conocido, se los llevo la metanfeta Unos con dinero, otros sin comida en la nevera, yo con 18 queriendo cumplir todas las metas Desgraciadamente ya no hay amor en el mundo, todos se preocupan solo por el futuro Todos se lamentan por su pasado deprimente, nadie se preocupa por vivir en el presente El final está confirmado, lo dije una vez, tiempo nos queda poco, pronto llega la vejez ¿Quieres lamentarte o quieres hacer algo bien? Satisfacción o sufrimiento, la decisión es sentiment Son líneas dedicadas a mi alma triste, sé que fuiste la única que las entendiste El amor propio que me tengo poco a poco va creciendo, lo malo por fin otra vez ya está desapareciendo Así que no estés mal, ponte a trabajar, nuevas personas a tu vida ya llegarán Si alguna vez te sientes cansado y que no puedes más, siéntate un poco y descansa para continuar Fuck, ah, yeah Bastarte en el micrófono, ah Letras explícitas, ah, yeah Uh, 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 uh